El Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional realizó la conferencia sobre el sector agrario en la Mesa de Negociaciones de La Paz. Una fase de posconflicto podría fortalecer los cultivos sanos en las zonas de reserva campesina con modelos agroecológicos y la seguridad alimentaria. Así lo afirmaron expertos invitados al ciclo de debates del Instituto de Estudios Ambientales de la UN. Una serie de planteamientos que ha hecho la SAC en el curso de desarrollo de las negociaciones que precisamente demuestran que sí hay espacio para esas otras agriculturas. Hay quizás una serie de condiciones más impuestas por nuestra realidad global y por nuestra realidad nacional y regional que indica en todo caso que esas agriculturas alternativas deben tener una serie de condiciones, una serie de características. La principal de ellas es que sean en el largo plazo viables en los mercados y como tenemos un mundo amplio, lleno de distorsiones pero también de oportunidades, es importante entonces hacer alianzas gobierno, sector privado, productores de todo tamaño, comunidades campesinas, en torno a propósitos que permitan conquistar esos mercados en los diferentes niveles, locales, nacionales, internacionales y de ahí que las agriculturas alternativas cumpliendo necesidades, cumpliendo demandas muy concretas de los consumidores y por supuesto de los mismos productores están en capacidad de ofrecer, si están en capacidad de ofrecer lo que se requiere se pueden sostener. Por su parte Jaime Forero Álvarez director del doctorado en estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana explicó sobre la situación actual de las agriculturas alternativas en el país. En este momento estamos mal y bien, mal porque es muy incipiente, precisamente yo voy a decir que en Colombia no más del 5% del área, en el mejor de los casos del área cultivada agrícola estaría en modelos de agricultura alternativa y relativamente bien porque tenemos un cultivo de heladera que se hace en condiciones excepcionalmente amigables con el medio ambiente. Todavía tenemos casi 400 mil hectáreas, por ahí como el 40% de la producción de café en el país se hace bajo este modelo. Es un modelo curiosamente que integra la Revolución Verde con variedades mejoradas, se me olvidó decir que es otra característica de la Revolución Verde, la utilización de variedades fitomejoradas con fertilización agroquímica pero que al mismo tiempo conserva el modelo tradicional, la sombra, o sea la interacción ecológica positiva entre el sombrío arbóreo, las plantas de plátano muchas veces que es como un segundo nivel del bosque cafetero, el café, lo que se llaman las arbaces o las malezas y el mulch, el colchón que forma toda la hojarasca en el suelo que hace que sea un cultivo que al contrario de muchos otros como la papa o la caña, entonces que hemos mencionado es un cultivo que tiene funciones protectoras. Con la cámara de Omar Cárdenas informó para la agencia de Noticias UN, Víctor Manuel Ollín.